23 medios de comunicación de la región reciben recursos gracias al Fondo de Fomento a Medios de Comunicación 2011. La región se benefició con 23 fondos, 11 a la categoría de otros medios y 12 a la categoría de radios. Aproximadamente se quedaron en la región 79 millones de pesos, donde para este año 2011 se aumentaron los recursos. Así lo valoró la Ceremia de Gobierno María Angélica Silva, quien destacó la alta participación de los medios de la región en forma muy especial a Radio Super Andina. Un saludo especial a Radio Super Andina, porque hicieron un tremendo, tienen un tremendo mérito, un muy buen proyecto y además creo que la labor social que cumplen es tremendamente relevante. La labor de informar, de entretener, de acompañar, es muy relevante para nosotros como gobierno y en ese sentido el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido tomar contacto con todos los medios de comunicación y reforzar esta alianza que en definitiva lo que pretende es ir acercándonos y poder transmitir e informar a la comunidad de todas aquellas cosas, tanto políticas públicas y de acontecer, tanto nacional como regional, que sucede a nivel de gobierno. Este año las temáticas a desarrollar por los medios de comunicación que resultaron seleccionados se relacionaban con economía regional, medio ambiente, educación cívica, noticias, turismo, educación, entre otras. Esta idea se planteó entre el Colegio de Periodistas y la Arche y se concretó. Y este es el séptimo año donde se están entregando fondos. Por su parte el presidente de Arche, Eugenio González, así lo reconoció. El presidente en la época se comprometió a sacar este fondo de medios y yo creo que es bueno, lamentablemente yo creo que hay que seguir luchándola porque se han ido metiendo otros medios de comunicación social que se embarcaron en este triunfo de las radios locales, porque esto era para ayudar a las radios de regiones, esto era para ayudar a las radios de zona interior, esto es para ayudar a radios que están en los limítrofes, no es cierto, de lo que son los límites del país. Así que esperamos que vuelva esta idea a lo que fue lo original y que no se sigan metiendo en los medios de comunicación que cada día van surgiendo en nuestro país y que le van quitando a la radioemisora la posibilidad de financiamiento. El objetivo de estos fondos es reforzar el rol de los medios, fortaleciendo la identidad local, pluralista, el acceso a la información y la libertad de prensa y expresión. Por esto, felicitamos a Radio Superandina por este logro tan importante en la adjudicación de recursos con cargo al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2011.